Bueno, mi gente, y saben ustedes que ya viene por ahí el 2023, ponemos la meta que queremos, queremos tener un cuerpo espectacular, mucha gente planifica hacerse cirugía, y vamos a compartir hoy con la doctora Ivelice Bello desde Santo Domingo, está visitándolo, pero vamos a ver, primero que nada, bienvenida doctora, qué gusto tenerla por aquí con nosotros. Jackie, un placer para mí estar con ustedes, la verdad. Bueno, sabemos que mucha gente está pensando hacerse cirugía ahora, díganos qué tenemos que tener en cuenta para esa persona que diga en el 2023, me voy a hacer una cirugía sea de reducción, sea estética. Bueno, qué tener en cuenta, si ya pensaste en hacer un cambio en tu cuerpo, lo más importante es que empiece a investigar al respecto, trata de contactar a un médico, que tú sepas que esté certificado, y si es posible contactar directamente la oficina de ese médico, tratar en cuanto puedas hacer una cita, conocer tu médico, exponer todas tus preguntas que tienes y escuchar todo lo que el médico tiene para decirte al respecto. ¿Y cómo nos preparamos, por ejemplo, en términos salud, que la persona esté apta para una cirugía? Bueno, antes de llegar a tu médico, desde luego debe tratar de llevar una vida con actividad física que te ayuda a preparar tu cuerpo, hacer ajustes en tu alimentación, una alimentación sana, tratar de tomar tus suplementos de vitamina, eso es importante, en lo que llegas a ver tu médico, luego el médico te dirá las cosas que debes hacerte para ver si estás apta para operarte. Hay una serie de exámenes de rutina que hacemos, de laboratorio, estudios radiográficos, conjuntamente con evaluaciones, tanto física que te hace el médico, como de otros especialistas que intervienen en lo que es la valoración del paciente, para saber si el paciente está apto o no para operarse. ¿Qué podemos, bueno, estamos hablando fuera del aire de los biopolímeros, ¿y qué consecuencias puede tener, por ejemplo? Bueno, los biopolímeros tienen un problema, y es que las personas que, la mayoría de las personas que los aplican y las personas que se los aplican no tienen la más mínima idea de lo que están haciendo en relación al efecto que le trae o la consecuencia. Son una especie de producto sintético que médicamente tienen su utilidad, pero cuando caen en manos de personas inexpertas que lo aplican en las zonas donde no deben, que lo aplican en las cantidades que no deben, traen consecuencias muy serias que pueden ir desde algo muy simple como una reacción alérgica, e inclusive hasta 25 o 30 años después pueden traerle consecuencias a la persona que se lo coloca. En otras palabras, si usted está poniendo a hacerse una cirugía, tiene que tener cuenta que sea con una persona certificada, con un profesional para que le quede bien. Y yo sé que, bueno, la recuperación después de la cirugía también es importante. No, la recuperación es algo importantísimo, porque el cuerpo, tú pasó por un proceso que es realmente, es como una agresión, tú estabas sana sin ningún problema y de repente te sometiste a un procedimiento quirúrgico para hacer cambios en tu cuerpo y ello lleva a lesiones, o sea, es como lesionarte a propósito, como digo yo. Entonces, para curarte, debes dedicar su tiempo a ese cuerpo, seguir todas las recomendaciones que te da tu médico, tomar tus medicamentos, tener una alimentación, muy buena alimentación, así como una terapeuta que te traje en el post quirúrgico que se encargue de hacer unos drenajes linfáticos que te ayuden a recuperarte. Bueno, yo creo que han sido unos consejos maravillosos. Los teléfonos de la doctora están en pantalla si usted se quiere comunicar y desde ya, pues, que tenga unas felices Navidades, doctora. Muchas gracias, Jackie. Un placer, un placer inmenso haber estado aquí. Gracias, gracias. Vamos a una pausa, mi gente. Tenemos más. Gracias. Gracias. Gracias.